Te juro que estoy cansado que me regalen siempre lo mismo por el Día del Padre. ¿Y? ¿Encontraste lo que querías? Todo para la pichanga, ¿y tú? Papá, que se respeta, quiere sartén y quiere olla. ¡Qué maravilla! Listo, ahí está. ¿Se armó el tono? Toma la foto. Te juro que estoy cansado que me regalen siempre lo mismo por el Día del Padre. A mí me pasa lo mismo, pero hay que relajarnos porque estamos en el Real Place. Y me han dicho que acá vamos a encontrar el regalo perfecto. Pero hay un problema. ¿Cuál? Que no hay uno, pues hay miles. Mira lo que es esto. Es de verdad, ¿no? Pero hagamos una cosa. Si tú encuentras algo que a ti te gusta, yo le digo a tu mujer. Y si tú encuentras algo que a ti te gusta, yo le digo a tu mujer. Ya, cerrado. ¿Vamos? ¿Y? ¿Qué fue? Ya, mira que te compré esta. Ya, yo le digo. ¿Y tú? Yo esta. Sí, pero me la llevo ahorita. ¿En serio? Sí, sí, sí. La paja. Vamos. ¿Encontraste lo que querías? Todo para la pichanga. ¿Y tú? Yo también. ¿Qué tal? Mira. Bien. ¿Cuánta ya son? 42. Ya pues. ¡Uy, 36! ¿Ya? ¿Eso tienes? Listo, ya estoy. ¿Y eso? A para que se respeta que quiere sartén y quiere olla. ¡Qué maravilla! ¿Y tú qué elegiste? Yo, cosa de parrilla. A ver. Eso, mira. ¿Qué tal? Ahí están mis lentes. Realidad virtual que tanto quería. Listo, ahí está. ¿Se armó el tono? Tómalo puesto. Recontra, Feri. Y ahí está. Listo. Oye, voy. Ya se lo mando. A convocar se le giran. Sí, pero qué felicidad saber que nos van a regalar los que nos gustan. Lo que pasa es que aquí en Real Plaza encuentras de todo. Eso, ahora sí, a disfrutar. Un saludcito, ¿no? Un saludcito a tener. Ahí está. Por la felicidad de ser papás. Ver las felices. Eso. Y ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!